Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Bueno, era para hacernos esperar, ¿eh? ¡Uy, cuidado! Sí, le vamos a rompió el teléfono de... Le tiene ganas, le tiene ganas Poema leído en la boda de Andrés... ¡Ah, qué bonito! Guioma Polinega Sí El 13 de julio de 1909 Mira, los compañeros Esta mañana, al ver banderas, no me dije He aquí la rica indumentaria de los pobres Ni el pudor democrático quiere ocultarme su dolor Ni la apreciada libertad hace que se imite ahora a las hojas ¡Oh, libertad vegetal! ¡Oh, única libertad terrestre! Ni las casas arden porque nos marchemos Ni las casas arden porque nos marcharemos para no volver Ni esas manos agitadas trabajarán mañana para todos nosotros Ni siquiera se ha colgado a los que no sabían gozar de la vida Ni siquiera se renueva el mundo retomando la bastilla Sé que sólo lo renuevan los que están fundados en la poesía Se ha engalanado París porque mi amigo Andrés Salmón allí se casa Nos conocimos en una bodega maldita en tiempos de nuestra juventud Fumando los dos y mal vestidos esperando el alba Apasionados Apasionados los dos por las mismas palabras Cuyo sentido habrá que cambiar Engañados Engañados, pobrecitos, sin saber aún reír La mesa y los dos vasos se transformaron en un moribundo Que nos echó la última mirada de Ofeo Los vasos cayeron, se rompieron y aprendimos a reír Partimos entonces, peregrinos de la perdición Cruzando calles Cruzando comarcas Cruzando la razón Lo volví a ver a orillas del río donde flotaba Ofelia Blanca flota aún entre los nerúfares Él iba en medio de pálidos Hamlet Tocando con su flauta Tocando los aires de la locura Lo volví a ver junto a un mujic morebundo Contando las bienaventuranzas Admirando la nieve semejante a las mujeres desnudas Volví a verle, haciendo esto o aquello En honor de las mismas palabras Que cambian el rostro de los niños Y digo todas estas cosas Recuerdo y por venir Porque mi amigo Andrés Salmón se casa Regocijémonos No porque nuestra amistad ha sido el río que nos fertilizó Terrenos, ribereños Cuya abundancia es el alimento que todos esperan Ni porque nuestras copas nos echan una vez más La mirada de Orfeo moribundo Ni porque tanto hemos crecido Que muchos podrían confundir nuestros ojos y las estrellas Ni porque las banderas sondean en las ventanas de los ciudadanos Que están contentos desde hace cien años De tener la vida y cosas menudas para defender Ni porque fundados en la poesía Tengamos derechos sobre las palabras que forman y deshacen el universo Ni porque podemos llevar Ni porque podemos llorar sin temor al ridículo Y sabemos reír Ni porque fumamos y bebemos como antaño Regocijémonos porque el director del fuego y de los poetas El amor que como la luz llena todo el espacio sólido Entre las estrellas y los planetas El amor quiere que hoy Mi amigo Andrés Salmón se case Guillaume Apollina Guillaume Apollina Bueno, parece que nos estaban esperando que llegamos tarde Grupo cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la ploa Poetas adviertos En acción Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol, podemos alegremente sobre la tierra. Hacer estos felices de provocación y tendernos sin temor a sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y bienes naturales. A alguno de nosotros nos caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán decostados. Ya harán el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlantes, nos mostrarán por televisión, en circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la iglesias. Nos hablarán de la importancia de al ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol. Podemos alegremente, sobre la tierra, hacer frescos de libre, de provocación, y tendernos sin premurar. Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Arte Poético. ¡Bien! Un pueblo sometido durante casi medio siglo a las mismas oscuras perversiones mata su imaginación, su espíritu creativo. Además de las dudas que el modernismo plantea a la revolución social, se puede agregar que una revolución no hace la otra y que de ninguna manera se puede pensar que la revolución sexual puede, más allá de transformar la familia, tocar en otros sentidos, de una manera profunda, revolucionaria, los fundamentos que sostienen a la burguesía como eje central del mundo moderno. Abortos, planificación familiar y otras hierbas necesitan para su programación y su posterior legislación una sexualidad en actividad. No hay tiempo que no sea un tiempo humano. Me duele la idea de no estar preparado para conocer otros mundos que el terrestre. Tarde o temprano, en el terreno de la muerte, cualquier hombre conseguirá el tanto a su favor. Todo hombre conseguirá equilibrar las fuerzas adversas y empatar es morir. El goce siempre es una construcción, siempre un producto de un trabajo realizado, porque el goce es patrimonio de la palabra. Dios está en todas partes porque los seres humanos de todas partes quieren ser Dios. Un amor demasiado apasionado para terminar unido a alguien concluye con la peor soledad, la muerte. El hombre teme ser libre y en ese temor reprime la libertad de otros hombres y como a todos nos pasa lo mismo, nadie se da cuenta. Les habló el amigo invisible. Un poco de este libro que estoy leyendo, clases sobre la histeria y el proyecto. Es en tomo 4, les voy a oír la cara al lado. Y entonces un párrafo que dice Hasta aquí habíamos llegado a describir fenomenológicamente los rasgos de la histeria. Tenía la noción de represión y la noción de fuerza. En tanta vía, en la paciente, algo que era más fuerte que ella, que le hacía hacer cosas sin saber por qué. Había algo que había olvidado y en lo que se le llamó estado segundo de conciencia, estado hipnoide, no conciencia, inconsciencia, que en su diferenciación tendrá dos localidades distintas descriptivamente. Lo preconsciente, capaz de conciencia, que se sirve de las representaciones y modos del lenguaje para que el deseo aparezca como realizado, y lo inconsciente, que es esa energía, esa fuerza de los deseos sexuales infantiles reprimidos que tenderán a expresarse. Esta diferenciación es posible después de la producción del concepto de inconsciente. Sus modos y forma de operar, cuando se determina el objeto de conocimiento, se llegará a saber el sentido de los síntomas de la histeria, los mecanismos de la histeria. Mientras tanto, las transformaciones que se producen en los tratamientos son imprevistas, nunca son verdaderamente controladas ni producidas en función de la teoría. La teoría prescientífica no tiene la capacidad de anticipar y los hechos están de alguna manera imponiéndose. La bella indiferente no habla, deja la función del mensaje a un segmento de su cuerpo o a su propia estatua, en su mismo desfallecer. Interrogada acerca de sus síntomas, cualquiera que se elija, parálisis, ataxia base, síndrome funcional, sensitivo o motriz, solo responde con un no puedo, no siento, no sé, a nosotros que cumplimos la función de preguntar, mientras ella se nos exhibe pasivamente como incapaz. De esta manera, la paciente se hace representar con sus síntomas y si se la requiere en primera persona, a través de la pantalla corporal que presenta al mismo tiempo, como medio y como jeroglífico a descifrar a la mirada del clínico, la respuesta del sujeto llega como una negación constituyente. Dice, es imposible que eso salga de mí, me falta la palabra, la capacidad se me escapa. Y ahí terminó el capítulo este, sobre la histeria. Alguna luz habrá, habremos aportado, ¿no? Me parece que sí. Yo traigo del libro Freud y Lacan hablados dos. Ah, lindo, grupos. Sí, justamente del papel del coordinador en los talleres de poesía. Muy bien. Un fragmento que se abre con la pregunta, ¿grupo o escuela? Grupo y escuela. Si un intento de discusión moderna es entre la obscenidad, fuera de escena, imaginaria de los grupos, y la fina pulcritud de las instituciones denominadas escuelas, yo que conozco la delicada hebra permanente de obscenidad que cruza toda escuela, ya que dirijo una, y que por otra parte, conozco la blanca capacidad creadora que cruza todo grupo, en tanto lo soy, algo tendré para decir. Y eso que tengo para decir es muy sencillo, ya que en realidad, como ocurre en la tragedia y la comedia, uno no es sin lo otro. Hay un marxista en mí que hay que buscarlo. Es decir, que cuando se trata del marxismo, la interrogación se juega a nivel de una investigación científica. Hay un poeta en mí que se muestra. Esto quiere decir que es la obra poética la que va produciendo al poeta. Y en mí, aún, hay un psicoanalista que no es. Quiere decir que no se trata de un ser, sino de una posición en el discurso psicoanalítico. Me propongo como portavoz de esta triple articulación combinatoria que reúne las palabras necesarias para intentar una transformación. Quiero decir, un coordinador es una construcción. En este caso, esa triple articulación de investigación, arte y ciencia, propuesta para la transformación, en tanto es en el movimiento de las transformaciones donde se produce la creación científica o artística. Goethe nos dice que la gente se había olvidado que la ciencia se originó en la poesía. La poesía, el arte, en general, tiende a crear lo nuevo que luego la ciencia tiende a probar. Y el texto sigue. El libro Freud y la que han hablado dos, de Miguel Oscar Menaza. Yo tengo una canción, ahora ve. A ver, dale, dale. A ver. ¿Cuál es el tema de Menaza? Un poema de Menaza que se titula Raíz mi padre. Y yo pescador. A ver. Cuando Raíz mi padre hablaba de los hombres, cuando Raíz mi padre hablaba de los hombres, hablaba siempre de los árabes. Hablaba siempre de los árabes. bebedores de alcohol, capaces de dar la vida por una mujer. Lo ensoñarse al atardecer a causa del olor de los árabes. un árabe nunca mata sin pasión. un árabe nunca mata sin pasión. Frente a la incertidumbre abandona a sus seres queridos y busca en el silencio del desierto su destino ama las flores y los cigarros y al amanecer sentado sencillamente en la puerta de su casa espera que el sol toque la vida con sus manos espera que el sol toque la vida con sus manos un caramelo nunca mata sin pasión un caramelo nunca mata sin pasión un poema de notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía es un poema de amenaza para mi hijo Jorge Fabián que cumple 32 años en esa ocasión esta semana cumplió 39 a los 32 años en mi mundo se llega a la mayoría de edad a partir de ese momento es cuando los hombres comienzan a construir su propio camino te doy la bienvenida, hijo, al mundo de los hombres y es una tontería lo que digo porque tú ya conocías ese mundo sin embargo, insisto en darte la bienvenida porque eres a partir de ahora un hombre entre otros hombres y un hombre entre otros hombres es capaz de tener fantasías inalcanzables es capaz de construir proyectos materiales y tender puentes entre lugares imposibles por eso te doy la bienvenida al mundo siempre y real de los mayores pobres y ricos buscando lo real se hacen más deudas que las que pueden pagar construyen más casas que las que pueden vender fabrican más armas que las que pueden usar para reiterar mis felicitaciones te diré que en nuestro mundo lo único real es la poesía el resto, tonterías, fantasías incompletas nosotros estamos salvados del resto del mundo no sé qué decirte muy bien una canción de cruz el pobre anciano se empieza más joven de lo que es con talento y con belleza y con dinero también el pobre anciano se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará como el amante futuro que el mundo no olvidará el pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera de turno que le sonríe cordial y la enfermera sonriente pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear y el viejo tranquilamente le dice mirándola estoy un poco viejo caído no tengo fuerzas ni para amar la enfermera internecina siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado amarlo, hacerlo, gozar el deseo de vivir a su lado amarlo, hacerlo, gozar se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada concreció y la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo y el viejo no se murió querida soy el escribiente de mí suelo por las tardes tenderme sobre páginas blancas comienzo mi baile con contorsiones infinitas como de danzas músicas totalmente perpendiculares a mi fortuita manera de amar corazones distorsionados por pasiones malhabidas y crueldad pasiones exaltadas y antiguas se refugian en tu mirada son los dioses de la bondad y la tristeza en tu piel como si las serpientes bellas de la noche en el enjambre de la dicha en los encuentros nocturnos y la realización de algún deseo infantil y el olor a pan quemándose para que todos oliéramos a pan ahora una gran guerra se desencadena sobre las vertientes más claras del amor ahí precisamente donde la nieve es ella aunque no deje de besarla sus ojos se desploman llegan hasta mis pies sedientos casi sin mirada y para despedirme te recuerdo que nunca sé exactamente qué debo hacer estoy parado en el centro del habla cuando camino se mueven todos los sentidos cuando escribo nada es seguro de ser ni nuestro amor que bueno ayer en el recital se vio en los poemas por ejemplo en el del chapapote ¿no? qué buen poema qué poema cómo hace la denuncia social pero la verdad ¿no? desde la vida que nunca eso se lo tiene una cosa sola sí no es como una articulación de un montón de cosas se aprovecha se mete con todo está muy bien bueno ¿nos hacemos el amor existe? venga venga entonces fui un hombre amante de la libertad de los venturosos días por venir después cayeron sobre mí la guerra se estragó la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos aquel bello rostro de los recuerdos su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte vamos a ver libremente volando sea del cielo donde el hombre es para vivir para vivir fue necesario el alma de ilusiones para vivir para vivir fue necesario dejar de vivir de un ser despedazado hicimos escritura una escritura humrienta de porvenir en libertad a los cuatro vientos amor loco y vivaz entre las letras una escritura desesperada desentrenada buscadora de amor de libertad humanidad todo lo que no existe silencio silencio era lo único que pedía gritar fue el único deseo gritando en un desierto para no morir recordando olvidando todo para no morir levantando agachando la cabeza para no morir para no morir quise volar como los patados grunir como las bestias quise ser dios y memoria de hambre con los sonrientos quise ser mío de des y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo del hombre y no olvidar la alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte querida huérrez sino a esos versos y mis versos creciendo y creciendo fueron y mis versos creciendo fueron mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida está funcionando cada vez peor bueno así que no nos dejemos llevar por invitarles a visitar la página web www.org donde tienen información de los seminarios de psicoanálisis los talleres de poesía la revista que tenemos ya en la calle el número 2 de poesía más poesía sí sí lo pueden encontrar bueno que se ha salido que está en internet todavía en virtual ya después la mandamos a imprimir para tener algunos números en papel ya la tenemos seguimos con televisión grupo 0 uy esta semana que temas que temas así que vamos a tener muchas cosas interesantes en televisión grupo 0 tenemos pintando en casa tenemos los programas habituales ellas conversaciones diversas vamos a ver de qué vamos a hablar el miércoles a las 10 hablamos del compañerismo no 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 es la familia la familia bueno veremos veremos sorpresa 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 y después tenemos poesía más poesía también que será con Pedro Salinas y Adrián Castaño el jueves a las 10 los cuentos de Norma a ver a ver a ver qué será qué será el martes a las 10 y después bueno y durante toda la semana tenemos flamenco tenemos conferencias de psicoanálisis recitables de poesía de amenaza hay una programación de las actividades de grupo 0 variadas así que aprovechen el viaje en metro se conectan y se ven que todavía se puede difundir toda esa información gratuita que en cualquier momento van a llegar y nos van a obligar a transformar las tareas pero estamos preparados mira la firma está la transformación sí sí para transformación si usted se quiere transformar puede decidir a comenzar su psicoanálisis puede llamar al teléfono 91 758 1940 y le darán una cita con un psicoanalista del grupo 0 teléfono 91 758 19 40 y por mail por mail también si quieren puede solicitar cita por email en el email actividades arroba grupo 0 punto info y recuerden que estén donde estén pueden psicoanalizarse con un psicoanalista del grupo 0 a través de la lengua de la real academia sin fondos así porque se están quedando sin vocabulario se están quedando sin palabras no es verdad porque van quitando van quitando esto no me gusta van quitando palabras a castellano no, no, eso es una broma que no tienen dinero se están quejando que no tienen personal no tienen dinero no tienen, no tienen no tienen la inmortalidad y se mueren bueno, nos tenemos que ir señores a la que solo interesa ser tu amante y tu